Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejo para prevenir asaltos en edificios de departamento. Aquí yo en este... ¿cómo se llama? Consorcio. En este consorcio quiero proponer mayor seguridad en este edificio. Pero si ya pusimos... Porque estoy cansado. Pero cuatro rejas pusimos ya. Hay que abrir tantas puertas para entrar. Sí, bueno. Pero hemos puesto también vigilancia las 24 horas del año. Sí, del día, sí. Sí, pero discúlpeme, yo desde que ya la vigilancia me robaron la bicicleta. Pero ¿sabe qué? Yo soy la vecina del segundo F. ¿Ah, usted es una señora? Sí, por supuesto, soy la vecina del segundo F. Y siempre le dejo las zapatillas afuera. ¿Usted es china? No, pero la dejo afuera me la robaron. ¿Quién va a querer esas zapatillas arroiosas, señora? Me la robaron. A veces no es por las zapatillas. Yo la entiendo a la señora. Claro. Es la Siong. Sí, está bien, bueno. Y acá tenemos un vigilante las 24 horas, te recuerdo. Pero también, cuando se va el vigilante este las 24 horas, viene otro. Bueno, sí. Sí, pero otra 24. Pero evidentemente, o por ahí es alguien de adentro del departamento, del edificio. No sé, porque desde que tenemos la empresa esta de Vigilant, están habiendo más problemas. Yo no es por señalar con el dedo, pero acá hay una parejita que cada tanto entran amigotes. Amigotes, ¿quiénes son? Y que ella se sabe de qué trabaja y él no. Yo voy a hacer una respuesta. No sé de qué trabaja. Una noción que tiene que ver con eso. Bueno. Tenemos que poner, registrar por escrito todos los que entran. Bueno, y los que salen... ¿Por qué? ¿Para qué entran? Bueno, no, esto es por el regalo. No, no. Cada uno que entre, sí. ¿Cómo se llama usted? Romero. Sí. Andrés Romero. Andrés Romero. Momentito, señor. Momentito. Andrés Romero. Hay mucha gente esperando, ¿eh? Sí, pero está media cuadra de gente, porque son muchos departamentos. Sí, usted aquí viene. Vengo a visitar un amigo. A visitar... ¿A qué amigo? Pregúntele. ¿A qué está? Espere que estoy escribiendo. Sí, bueno, pero si no lo avanzamos. ¿A qué amigo? Alcofuel Michel. ¿A quién? Alcofuel... Alcofuel, ¿qué cupiúr? ¿Qué? Una fondue. Alcofuel. 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 Alcofuel, me dijo. Alcofuel Michel, señor. Pero la cupiúr. La gran cupiúr. Hay muchos que vienen aquí a ellos, señor. Mire, yo les pido, por favor, usted que es el de vigilancia. Sí, yo soy el de estas 24 horas. Esto es... Estoy esperando a mis pacientes. Yo soy psicoanalista. No me... No comentan eso en el edificio. Y todo el tiempo entra... Pero es que cada uno que entra tarda media hora. Por eso, tarda mucho y se pierda en la sesión. Y como yo soy lacaniano... Sí. Oh. Yo se considero que hoy... ¿Está medicado? No, señor. Yo considero que hoy son cinco minutos, son cinco minutos. ¿Comprende? Puede ser cinco minutos o dos horas. Entonces, yo por ahí tengo, en una hora, tengo 22 pacientes. Sí, qué raro que son todas señoritas. Sí. Sí, señor, porque estoy trabajando la nueva masculinidad. Sí, se está trabajando en unas cuantas, ¿no? No, señor. Más de una se quedó las dos horas. No, pero escúcheme. Oye, si se demora con el señor de vigilancia, nadie llega arriba. Bueno, yo voy a hacer otra propuesta, entonces. Que es muchas cámaras... Sí. ...y muchos espejaimes. Bueno. Este... Que se deben complementar. Lo aconsejable, me dijeron... Sí. ...personas que hablaron conmigo, expertas. Ah, en seguridad. Expertas. Es retrovisores para controlar el movimiento que se da en la vereda. Ah. O sea, el portero... Sí, tiene una... Tiene un espejaime que el tipo... Cuando ya viene uno caminando por la vereda, ya lo embroca desde ahí. Desde adentro lo tiene embrocado. Claro, sí, sí. Y por ahí el tipo lo ve que está sacando la pistola o algo. Sí, bueno, pero... Muy evidente. Y ya lo recibís aquí. Yo propongo también tener... Formar... Hola, ¿qué tal? Yo soy otro tipo, no el de antes. Yo soy otro. Pero son todos iguales. Son todos vigilantes. Pero para no tomarme el trabajo. Sí. Si quiere lo compongo actoralmente, pero... ¿Usted es actor? No. Esto. Hacer un pequeño ejército. No es mucho. No, no. Yo lo que digo es que le demos la potestad al encargado. No digo de tener un revólver. ¿Y yo no digo de tener un revólver? ¿Y de qué dice? Le demos la potestad al encargado de que si él tiene que actuar... No, bueno, pero... Si él tiene que proceder... Hay algo que se llama... Yo no digo que tenga un revólver. No, hay algo que se llama Carta Magna. Sí. Ah, sí. Que fue escrito... La Carta Magna. Para algo, Juan Bautista Alberdi, me voy a poner de pie. Sí, en 1215, en Inglaterra. Sí. Alberdi luchó contra Juan Sintierra. No, señor Alberdi escribió la Constitución, la copió de Estados Unidos, todas las cosas. Se la copió, sí. Pero le copió las mejores partes, las mejores cosas. Bueno, y... La parte de la enmienda. Bueno. Es la Constitución es... No. Y entonces, no se puede armar el pueblo en... Yo no digo que se arme el encargado. Usted lo sugerió. Pero si tiene que darle un correctivo a alguien que... Bueno, pero entonces, ¿es que qué? Si somos argentinos, ¿o qué somos? Unas cámaras de seguridad que todos los vecinos las podamos ver. Sí. Creo que está pasando. Creo que ya están instaladas en muchos lugares, ¿no? Sí, pero hasta la vereda, ¿no? En muchos edificios hay horquillas... Bueno, no, pero... Antorchas... Y salen todos los vecinos... En fin, cuando hay que linchar a alguien... No, pero esto es una locura. Yo quiero decir, yo soy la vecina del segundo EFE... Sí. Y quiero decir que ya está instalada la cámara. Yo en el canal 150 de la televisión... Claro, pero hay muchos que los ponen acá para ver la novela, señor. Bueno, veo lo que pasa en la puerta. Sí, pero yo en la puerta no soy dueño de besarme desaforadamente con mi novia. No soy dueño. Ya lo creo que es dueño, porque hasta ahora lo viene haciendo. No sé. Bueno, pero ¿por qué no voy a ser dueño? ¿Por qué usé esa palabra tan desagradable? Sí. ¿La carne enseñó eso? Si esto es un país libre. Sí. Si esto es un país libre. Bueno, yo con mi novia, y mi novia gustosa de esto... ¿Cómo se llama? No, no importa cómo se llama. Gustosa de... ¿Qué dijo que se llamaba esta? Gustosa. Gustosa. Gustosa había entendido el loco. Gustosa. Bueno. Sí, porque además la apellida es gustosa con doble cita, es en italiano. Sí. La familia gustosa. Sí. Sí. ¿Nos besamos? Bueno. Sí, ya lo creo. Prácticamente. Como hay que besar. Toda la noche lo veo en la televisión, a la una de la mañana. Entonces, sí, porque... Prácticamente es una película pornográfica. Bueno, y por qué rica si estoy mirando... La cámara de la... La cámara de la... ¿Por qué no pongo...? Siempre las mismas cosas en Netflix. Pongo otra cosa. ¿Qué quiere que haga vos? Yo no tengo mi... Acá dice que hay que asegurar la prohibición de ingresos a extraños. Acá entra mucho extraño. Bueno, pero... ¿A qué llama extraño usted? A una persona así como usted. A alguien que no es propietario, señor. Claro. Bueno. Acá tiene que ser propietario. Y para entrar, yo soy el tipo de la puerta, ¿no es cierto? Para entrar, le voy a pedir el título de propiedad, ¿eh? No, porque no, también hay... Acá no puede ser que cualquiera venga y dice, soy dueño, soy dueño, soy dueño. No, señor, muéstrame el título de propiedad, señor. No, pero si yo soy inquilino... Ah, no, ¿eh? ¿Está inquilino? Dices, pago el alquiler. Bueno, pero escúchame. Bueno, el último recibo del último... Si vos sos inquilino, ¿cómo le voy a mostrar? Si vos sos inquilino, ¿qué haces acá en la reunión de consorcio? Hablando de igual a igual. Hablando de que es un país libre. Y vos no sos el dueño del departamento. Y no sos el dueño. Tómate la idea. Ustedes que son dueños deben todas las despensas. Yo que soy inquilino estoy al día. Yo tengo más votos que ustedes. El vigilador dice, no debe abrirle a nadie que no haya tocado al portero. Sí, señor. Bueno, el portero es el mismo vigilador. A mí si no me tocan... No, señor. El portero eléctrico en la parte de adelante. Con los botones. Pero si ya me conoce. Yo le hago señas del vidrio. No, ¿qué se cree que esté? Ya me conoce. ¿Qué es el que me conoce? Yo tengo que escuchar el parlante que está arriba le abre. Pero si yo vengo siempre. Ya me conoce. No, no. ¿Cómo voy a molestar? Porque mi tía vive en el séptimo. Nelida. Sí, no me digas. ¿La conocen la señora Nelida? Nunca la vi en mi vida. Sí, fue la primera propietaria acá en Nelida. Compró en pozo. Ah, sí. ¿En dónde? Compró en pozo. Sí, sí. Es muy previsora. Sí. Y a propósito de eso, hace dos meses que no la veo. No está en el pozo ya. Bueno, bueno. Pero si se cayó al pozo. Pero si no me dejan pasar. Yo le estoy haciendo señas. Porque le traigo unos toallones. Que le compré a mi tía. Sí. Y bueno, nada. Quiero dárselos. A mí no me abren la puerta. Porque el portero eléctrico. No, yo quiero que le abra a ella. ¿Cómo la voy a molestar? Porque hace dos semanas que no la vemos. Una señora grande. ¿Cómo la voy a molestar? Sí. Ábrame directamente. Hace dos semanas que no la vemos. ¿A la señora? ¿No te tienes? Bueno, pero yo le digo la del segundo este. Todavía está acá. El portero eléctrico este está arreglado para que no se pueda ver. Claro. Bueno, sí. No puede abrir. Viene una puerta y lo arregló, no abre nadie. No entra ni sale nada. Claro. Pero igual es nada. ¿Y el sentido de vivir en un lugar así? ¿Y cuál es el sentido de vivir en un lugar así? Que tiene que tener la llave, señor. Con la llave sí puede entrar. Que baje su tía Nelly y le abra a ella. Todo el tiempo cambian la combinación ustedes. ¿Que mi tía? Sí, señor. No, no, señor. Cambia la combinación de la llave. Todas las semanas. Esto es una locura. Hay que tener cierta estabilidad en la llave. Yo me voy porque viajo. Sí, cuando vuelve es todo distinto. Es todo distinto. Entonces, yo no soy dueño otra vez. Bueno, ahora que me dice usted que está volviendo, ¿de dónde viene? ¿De todas estas valijas de París? Ahora sí llegó de París. Bueno, lo lamento porque justo llegó a las 3 de la mañana. Sí. Y nosotros hasta las 8 no abrimos. Bueno, sí, pero... Si usted me viene... ¿Por qué hasta las 8? Porque... ¿Quién va a llegar a las 3 de la mañana si no un ladrón? ¿Y quién es? Eso lo resolvimos en la última reunión del control. Si usted fuera propietario, yo le diría su llave. Pero si cambiaron la llave. No tiene que darle explicaciones a nadie. Pero yo no tengo la llave. Pero la llave está trabada de adentro. Sí, pero por eso. Esa llave no tiene vigencia. Pero yo tengo la llave vieja. Eh, bueno. Lo que pasó, pasó, señor. No, lo que pasó, pasó, no. Usted... ¿Quién es quién más? No, no, ¿cómo se llama? ¿Qué hace la del segundo ojo de 3 de la mañana acá abajo? No podía dormir, señor. ¿Qué problema hay? Estoy en mi casa. ¿Y usted qué viene? No veo que viene con el batón. ¿Y por qué está sentada arriba de la mesita del vigilador? ¿Por qué no podía dormir? Bueno, no sé. Bueno, yo como vigilador tengo autoridad sobre la mesita. Sí, bueno, sí. Y la silla. Está bien, pero... ¿Qué tipo que estuerte es el vigilador? Y encima le toca el piano. Ah, ahí baila la señora, además. Chin, chimení, chin, chimení, chin, 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 chero. Ah, señora Ramón. Es Ramón, es un divino Ramón. Por eso vengo a hablar con él. A veces les se vomaten. Sí. No puedo dormir. Tengan cuidado con los llamados cuentos del mismo. Del tío. Del tío. Del tío, sí. Sí, que suelen ser habituales. Como, por ejemplo, hacerse pasar por un conocido, tirar agua debajo de la puerta. Eso se usa mucho. Sí. ¿Cómo se usa mucho? Tira abajo. Es una puerta de vidrio que yo estoy acá vigilando. El tipo, si hay agua debajo, lo miren y le hago así, ¿qué? No, no es de vidrio la puerta. No funciona si es de vidrio o no funciona. No, las puertas de madera, le tiran agua, como que se está inundando el edificio o algo. Y yo te abre... No, y el vigilador es de par en par. ¡Ay! Inundación, inundación. Y ahí entra el ladrón. Se meten todos los ladrones que son muchísimos. Hay muchos ladrones. Son barcos. Ladrones camuflados de vendedores de enciclopedias. Sí. Que le dicen, tengo la enciclopedia británica, una oferta. Que no, no, no le puedo decir que no. No le puedo decir que no. Y entonces, y se la van dando de a poco. Vio que la británica es de la A a la AB. Sí, es cierto. Este es un tomo. Después de la AB a la AC. Y así. Tarda muchísimo. Son muchísimos tomos. Entonces, cuando... ¿Y cuál es el cuento? Cuando el cuento le dice, yo soy un vendedor. Claro. Cuando usted lo... Ah, por él, ¿eh? Lo... No. O chávez, por ahí. Chávez, la A. La A, la A. La A lo arroba. Yo soy de la antigua escuela. Sí, pero... Pero va a estar con todos los libros de verdad. Sí, sí, sí. Que al final terminaba haciéndome de verdad vendedor de enciclopedia que graba más guita que robar. Bueno, eh... También están los que hacen y se hacen pasar porque van a conectar el cable. Sí. Bueno, hay que pedirle... Ah, porque van a poner inyecciones. Bueno, a partir de ahora hay que pedirle la identificación. Pero la gente no tiene identificación de todo. ¿Y cómo sé yo que usted es vendedor de enciclopedia? Bueno, que usted dude de mi palabra. ¿Un vendedor de enciclopedia? ¿Usted se cree que va a mentir? ¿Se va a arrebatar? Se va a arrebatar el señor. ¿Cómo va a mentir un vendedor de enciclopedia? Por favor, algo tan noble y prestigioso como vender conocimiento. ¿Usted cree que me voy a arrastrar por este edificio? Sí, pues yo lo he visto justamente arrastrándose para tirar agua debajo de la puerta. No, señor, yo traigo saberes en mi mano. Yo creo que hay que tener todos una tarjeta como novio ponerla. Claro, claro. La hace acá el consorcio. Se anotan y el consorcio se va a hacer. Novio. Ah, si hay razón, el señor es el novio de la del quinto B. Sí, pero ¿cuándo lo da de baja? Porque el señor... Cuando se pelee. Sí, pero ¿y qué le pasa a la tarjeta? Ya que le pelee, perdón. Me vengo a dar de bajas y me acabo de pelear con Florencia, sí. ¿No? ¿Entonces por qué me... Bueno, espera un momento. ¿Pero en qué? Habilítemela de nuevo. No, 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 no. Ya la entregó a otro muchacho. No, no, bueno, pero ahora ella me está diciendo lo que quiere. ¿Qué haces? ¿Ves Florencia? Por eso me peleo con vos. No, ya le entrega a otro. Porque después es una tarjeta. Hay varios que están haciendo... Sí, están las goles. Por eso yo te quiero acá hacerle mi compañero de la facultad. Quiero que le hagan la identificación. ¿Y cómo lo anotamos? Compañero de la facultad. Compañero de la facultad. No califica para que entre a la casa. Compañero de la facultad no califica. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacemos para él? Hay que ver quién puede entrar y quién no. No, tiene que ser un... Compañero de la facultad. No, no es una tarjeta. Venimos... Obvio puede ser. Venimos los dos a... Médico. Pero escuchen. Que le pone inyecciones. Sí. Que le vende enciclopedia. Pero estamos... Que le aceita los patines. Bueno, señor. Lo que sea. No, pero compañero de la facultad. Pero que venimos a estudiar con el Confiur, Michel. Pero con el Confiur y las confituras todas. Pueden ir al bar de la esquina a estudiar. Acá... No, no lo dejan entrar. No. A poco lo dejan entrar. Porque dice que hay que ser clientes. Tomamos... Con un café estamos... Seis materias. Igual. Que encima reprueban. Así que tardan mucho. Bueno, señor. Es una locura esto. Pero bueno. Por lo menos es más seguro. Si usted sabe cuánta gente entra, quiénes son y quiénes salen. Aparte los cuentas. Entraron 20 durante el día y salieron 19. Ah, claro. Hay uno que también... Bueno, ahí viene cuando es la emergencia que yo digo. Claro. Es cierto que toca la... La sirena. La sirena. Y salimos todos los propietarios, los vecinos. Y... Bueno, acá hay una persona de más. Claro. ¿Y cómo sabemos cuál es? Sí. La vemos. Tenemos que estar todos. El que no se presenta... Queda esto. Yo soy la señora del segundo Efe. Listo. Uno menos. Un problema menos. No, no, no. Discúlpeme. Sí. Acá no la tengo la lista. Ninguna señora del segundo Efe. ¿Cómo? Fíjese. Fíjese. Rebeca Goldstein. Mire, me fijo en la G. Goldstein no hay ninguno. Rebeca, la R... No, no figura. Señora. ¿Qué sucede? Perdón, buenas. Sí, buenas tardes. Soy el que vengo a tomar mi servicio. Sí. Yo soy las 12. ¿Sabes qué pasa, Robledo? La señora, que dice ser del segundo Efe, dice que está en la lista. En la lista no está. Y nos sobra un consorcista. Bueno, es que yo les quería decir que el segundo Efe no está. ¿Cómo? Yo en el libro de novedades, ayer, es que yo llevo la contabilidad de todos los departamentos. Sí, yo lo sé, Robledo. Antes de entregar la guardia, me hizo que está en todo. Sí. Y me faltó... Está en falta. Bueno... Me faltó el segundo Efe. Entonces no, señora. Venía a la calle. Segundo D... Pero si hasta ayer yo... Segundo E... Y tercer piso. ¿Y cómo? Pero si ahí había una puerta donde entraba... A la calle. A la calle con su confitura. Vaya al bar de la esquina. Acá tengo el título de propiedad. ¿Del bar de la esquina? No. Del departamento. Vaya al bar de la esquina que hay unos muchachos estudiando para la facultad. Creo que ya les quedan pocas materias, ¿no? Bueno, sí. Me quedan... Porque nosotros estamos, a ver... Quinto... Sí. Quinto... Preparatorio. No. Ah, bueno. Sí, Fábio. Es un poco antiguo el plan. Están con el plan viejo. Están con el plan viejo. Pero... Bueno, señora, otra vez será. Bueno. Por lo menos el edificio está seguro. Bueno. ¿Qué le parece si... Nada. Si empezamos de nuevo la reunión de consorcio. Por favor. Pero después de la pausa. Claro. Pero después de la reunión de consorcio. Pero después de la reunión de consorcio. Porque la reunión de consorcio. Gracias.